Hola amigos, bienvenidos, estamos en las Tortugas Ninja capítulo 14 Los archienemigos perdidos Vamos allá, vamos a pasarnos el juego Los archienemigos perdidos Hasta reír el volcánico Oh no, es de... Esto lo llevo muy mal Anda, toma Anda, toma otro Ahí va, toma 200 Ah, mira Ah, toma Venga ya, hombre No me está gustando nada, tío Espera, chicos ¿Qué? ¿Una pizza me han atacado? Espera, tío Qué marrón, eh Sí, cara Sí, cara Pero qué dices Venga ya, tío Esta señora Coscar, eh Me cago en la mar Venga ya, tío No puede ser Hombre Pero qué dices Pero, pero Esto es normal Que le estoy dando a... ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Venga ya, tío ¡Venga ya, tronco! Esas pizzas son lo peor, eh ¡Venga ya, tío ¡Venga ya! ¡Gracias! Estos son los que menos me preocupan, la verdad Tienen que darme en todos los lados Pero es que tienen que darte en todos los lados Pregunto, ¿eh? Tienen que darte en todos los lados Siempre, tío, en alguna partida ¡Toma! Ahora voy a ir lo casco ¡Gracias por salvarme por estos cubos, hermano! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Buah! ¿Qué dices? ¡Venga ya! ¡No te lo crees ni un chico! ¡Madre, que lo trajo! ¡Venga ya, hombre! ¡Es que me da sí o sí! ¡Es que sí o sí me dan, tío! ¡Sube aquí! ¡Cobarde! ¡Es que sí o sí te dan, eh! ¡Salucinante! ¿Qué es eso, tío? ¿Slash? ¡No, no, no! ¡Pero sí me he esquivado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ventele, hombre! ¡Que ya hemos ganado! ¡Uf! ¡Chaval, el Slash este también era complicado, eh! ¡No lo hemos pasado! ¡Venga, Slash! ¡Hasta la próxima! ¡Nivel 14 completado! ¡Kobacunga! ¡Uf! ¡Qué complicado, chaval! ¡Mira, Emple! Vamos a por el 15 Extraños del Mundo Exterior Episodio 15 ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No me lo creo! maldito 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 ¡Suscríbete! 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 Espera, chico Es que no puede ser Si te quedo un toque Hasta luego, chaval De los más chungos ¿No estabais esto en castellano? No es mal que esté en castellano Ya aquí, este Ah, mira No, 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 no Espera Alá, eliminado Bien ¿No has visto el último de mí? Episodio 15 completado ¡Kobagoonga! ¡Ah! ¡Ugh! No has visto el último de mí ¡Ah! 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 Episodio 16 Colena de la Señora Time Square Mira, la gran manzana ¡Ah! ¡I shall rule the Earth ¡Qué dice! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me queda un toque, me queda un toque Bueno, un par de ellos, un par de ellos Venga ya, tío No, me he quedado un toque, macho Voy a morir Venga, hombre, no me digas que Bien, nos lo hemos pasado al juego Hala, hemos quedado Creo Bien, nos hemos pasado al juego Covagunda Logro, Nueva York, bueno estar a salvo Ahora que La antigua y Maldeciente gloria Yo, Beno Fenix Segurar que se ha caído Entre los protectores de la ciudad Los guardianes Verdes en piel Los mismísimos guerreros con Membranas Las ranas punk Venga ya El pie Ah, míralo, el hoque Bueno amigos, esto es todo Espero que os haya gustado Hasta la próxima Bueno, no ha estado mal el juego Muy rapidito de pasar Pero bueno, ahí está Bueno chicos Hasta la próxima Yo soy su...